Hey, ¿qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y como podéis observar no estoy sola, estoy aquí con mis primos, con Carlos y con Xavi, hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Sabéis a lo que venimos, no? Sí. A lo de siempre, ¿y si otro día os traigo para hacer otra cosa? Vale. ¿Sí? Ah, vale, pues bueno, podéis poner en los comentarios si queréis que los traiga para hacer otra cosa y podemos grabar otra cosa juntos si queréis. Vale. ¿Vale? Bueno chicos, hoy... Hoy estamos aquí para probar dulces japoneses de Vox from Japan, como siempre, que van a estar buenísimos, o eso esperamos, ¿verdad? Que sí, si están malos, ¿qué hacemos? Nos vamos corriendo. Que no, que no van a estar malos, van a estar súper buenos. Bueno chicos, os dejo abajo en la descripción el enlace de la web, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo y comprar estas chuches tan ricas. Y bueno, si queréis empezamos ya, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Pero qué estás haciendo? Abajo. ¿Y abajo? ¿Abajo? Vale chicos, vamos a empezar por esto, que tiene pinta de... Gusanitos. Gusanitos a la barbacoa. ¿Me da la sensación de...? Salen dos gatos ahí. Eso no sé lo que es, pero tiene una cara muy chunga, a ver si lo pueden ver. Eh, sí, yo creo que lo van a ver. Me da un poco de miedo esos morros que tienen, pero bueno. Parece Carmen de Mayrena. Adiós. Bueno, que ya, esto huele a barbacoa. O sea, bueno, son como los risquetos, ¿vale? Pero... Están riquísimos. Es verdad. Sí, son en plan barbacoa. ¿Qué es? Eso, los comen todos. Sí, come, come. ¿Y el otro? Pues yo sí. Y esto parece ser de Yo-Kai Watch, ¿no? ¿Me lo habéis dicho vosotros? No, lo he dicho yo antes. Bueno, me lo ha dicho Xavi, que él lo sabe, pone Odango Snack. Y aquí detrás hay... Hay una cosa mía. Ah, es una pegatina. ¿A ver? Sí, mira. No sé quién es. Yo menos. Bueno, vamos a abrir esto. A ver... Primer. Eh, son bolas. A ver qué bolas. A ver a qué saben. Está buena. A ver, a qué saben. ¿Qué? Nada. No, es que sabe algo. Tan dulces. Mmm, como... Como caramelo. Es muy raro. Es un snack dulce. Parece que lleva caramelo. Pero tiene muy poquitas. Ya solo lleva tres más. Bueno. Una para cada uno. ¿No las comemos? Venga, está muy rico, ¿eh? Está buenísimo. Pues esto parece ser galletas de chocolate. No creo que tengan nada... Nada nuevo. Choco-san se llama. ¿Qué qué hace? Parece un gofre. ¿Qué? ¿Leer mi tatuaje? Sí. Ahí pone... Quien lo lea es tonto. Como está en élfico no lo lee nadie. Bueno, chicos. Galletitas de chocolate. Aquí las tenemos. Pero tienen gofres. Sí, son gofres de chocolate. Mini gofres. ¡Te lo he tirado! A ver... No. Como los príncipes. Pero la galleta es diferente. Es chocolate. ¿Qué es un chocolate? Sí. Lleva un chocolate más fuerte. No sé si es chocolate negro o qué, pero sabe más fuerte. Me acabo ahí. No sé. Está muy bueno. Mira este. No hace falta que diga que esté bueno, ¿no? Bueno, gente. Esto tiene pinta de ser una pizza. Mira, 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 mira. Sí, tiene una cabeza de... Tiene un poco de... De mexicano ahí. No sé qué tipo de... No sé cómo será, pero necesito verlo ya. No sé qué es. Ni idea. No sé. Como tacho. Con un 10% de no sé. Ah. Son como los doritos. Son nachos. Sí, son nachos, pero de pizza serán, ¿no? Ya, pero... Nachos. Fica un poquito. Sabe a pizza. Pero sabe un poquito más. Sabe a pizza. Sabe más bien. Sí, un poquito a pizza, pero a queso y a... Es que saben un poco a pizza, pero no demasiado. A queso también. Saben bastante a queso. Está buenísimo. A queso de pies. Y a queso de pies no. Este queso es más suave. Está muy bueno. Me encanta. Estas me las pido para mí. Ja. Oye. Esto tiene pinta de... Pero vea. ¿Cómo? Ah, que está haciendo esto. Míralo. Eso ya lo hacía... Me acuerdo yo, en Dragon Ball. Lo hacían hace... Madre mía, hace muchísimo tiempo. Había uno que hacía así. Y se ponía así. Eso no es nuevo, eh. Que lo sepáis. Me acuerdo que lo hacían en los de Namek. ¿Cómo se llamaba, tío, el grupo este? Xavi, párate. Bueno, da igual. Galletas. Galletas para mí que son dulces y tienen miel. Y algo más. Primer. Ah, creo que esto es... Mantequilla. Primer. Oh, qué buena pinta tiene esto. Espérate. Tranquilo y siéntate. Ya se ha levantado. Ostras. Son muy finitas. Cuidado que las tirarás. Se habéis apillado 20. Son muy, muy, muy finitas. A ver. Pero oliendo. No me gustan. A mí te apogo. ¿Y para qué te coges otra? Pues es que la mezcla de sabor es muy rara. Para mí que llevan mantequilla y miel y es una mezcla súper extraña. Xavi, decías que no te gustaba y te asco. Es muy rara. Se queda un regustillo raro. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Está curioso. Jamás de los camales. Jamás de los camases. ¿De los camases? Jamás de los camales probéis esto. ¿Cómo que no? Si está bueno. Vale, pues esto resulta que es otro... ¿De preparación? Sí, de preparación que tengo un montón. Así que un día los haré todos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Con nosotros? Pues no lo sé porque esto lleva bastante tiempo. Bueno, no lleva mucho tiempo, pero... ¿Queréis hacer cocinitas conmigo? No. ¿Cómo que no? ¿Quieren hacer cocinitas conmigo? Pues a lo mejor los hacemos todos un día y los probamos los tres juntos, ¿vale? ¡Yeeh! ¡Bien! ¡Bien! Esto no sé lo que es, pero parece ser de un anime que yo desconozco completamente. Son bolas duras. Y ahí hay un limón. Y ahí hay un limón, así que... Uy, tú tienes miedo, ¿verdad? Vamos a ver la última vez. Ostras, las bolas de limón, tío. Esas son muy chungas. ¡Guau! Esto huele mucho a limón, ¿eh? ¡Me he molido! ¡Hostia, como pica! Esto no se muerde. Esto es un caramelo. ¡Me he molido! Un pedazo caramelo que... ¡Hostia! Vale, que se me muere el niño. ¡Ay, que se me muere el niño! ¡Que pica mucho! Bueno, pues ya sabemos que es de limón y que pica mucho y que aquí a Carlos el limón no le gusta a mí tampoco, ¿eh? Que conste. Sí, porque es demasiado ácido y te hace poner caras raras como el Fari. ¿A ti no? No lo sé, yo lo trae en el otro vídeo. ¿Y esto no? Esto parece en esponjas. ¿Esponjas con algo... ¿Con una crema, con leche? No sé, no tengo ni idea. Vamos a ver. ¿O maverilla? No, no sé. A ver, viene en una bolsita así. ¿Manteca? Vamos a ver. ¡Son esponjas! A ver. Parecen esponjas. Son esponjas. Yo sé de alguien que le daría esto, a Elías. Para que se limpie la boca. ¿Cómo está esto? ¿Qué es de Elías? Tiene crema por dentro. Es como... Es muy sabroso. Sí, sabroso. Es de leche, ¿eh? Lecho, vainilla o algo así. Vainilla, diría yo. Es que es súper. A ver, sí. Es riquísimo. Culet, culet. Bueno, culete, culet. Es que yo lo veía en catalán y decía... Culeto, culeto. Culeto, culeto. Es que en catalán es culet, culet. Qué guay, es de chin-chan. Vale. ¿Son galletitas de chin-chan? Mira, si la cagas igual. Ah, mira. Aquí va una cosa maravillosa. Que debe ser otra pegatina de esas. Vamos a ver. Por favor, que sea de chin-chan. Mirad, son como las galletitas de chin-chan. Oh, el chin-chan en plan... ¿Cómo se llama esto? Mira, el bote es en plan galletitas. El bote es igual, ¿no? En plan duque. A ver, pero hay que enseñarlo. En plan duque. Mira, qué chulo. En plan duque. A ver. Está en plan duque. A ver, vamos a abrir esto. Y a ver qué tal están las galletitas de chin-chan. Ah, pero creo que esto ya hemos probado parecido, ¿no? Estrellitas. Estrellitas, sí. Son como las de chin-chan, las galletitas de estrellitas. Mmm... ¿Está más chocolate? ¿Está más chocolate? Me sabe a dulce y a salado. A mí también. Son muy raras, ¿no? Me han gustado más las otras. ¿Te gustan, no? Porque veo que te las están jalando todas. Gominolas. Gominolas de uva. No me gusta la uva y no me gusta la gominola. Pero bueno. Igual que a mí. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Con dos huevos. ¿Con dos huevos? Mira, mira. No me gustan las gominolas. Primero que lo pilla, ¿sabes? Además llevan azúcar por encima. Sí. A ver. Son así. Así como con la uva. Sí. Aunque yo no sé ni cómo... Sí, está bueno. A ver. Te gusta, ¿no? Es que hay la gominola. La gominola a ver que no me gusta. A esto le gusta todo. Y el sabor no... Bueno, no está mal. Todo menos. Pero la gominola a mí este... El estiércol. Ah, vale. Le gusta todo menos el estiércol, que conste, ¿eh? Es que el estiércol no suele estar muy bueno, ¿eh? Minicola. Minicola deben ser pastillitas de Coca-Cola, digo yo. Esto se abre por aquí. Y revienta. O eso creo, no lo sé. Pero creo que esto ya lo hemos probado. Porque este bote me suena. Pero hemos probado otros. Yo creo que este no, ¿eh? Mira, ¿te suena a estas pastillas? No, sí. A mí no. Pequeñas. Son muy pequeñas. Pastillas. De Coca-Cola. Sí. Pero bueno, y no puedes cerrar el bote luego. ¿Ves? Eso no me gusta. El bote mola, pero no lo puedes cerrar. Y no te las vas a comer todas. No, es de chupar. Es una pastilla. No, no. No lo he mordido. No, no. No lo has machado. No pasa nada. La puedes morder, pero bueno. No lo he tomado. Los caramelos no lo he tomado. Los caramelos lo normal es chuparlos, ¿no? Palitroque de Doraemon. Para variar. Ya sabéis que siempre viene algún palitroque de estos. Porque hay de muchos tipos. Este. Encuentro de la pastilla. Ah, muy bien. Una pastillita que se había caído. Este en especial, no se diría que es de pollo. Porque hay pollos o yo qué sé. O algo así. No sé. Carne. Sería un poco raro que fuera de pollo. Pero bueno. ¡Pollo! ¡Pollo! A ver, muerde. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Está rico. ¿Qué sabe? Como a tosta. Ah, como a... Barbacoa. Como a barbacoa. La carne de esta. De barbacoa. De pinchito de... ¿Eh? De eso. Y es que es eso lo que he dibujado ahí. ¿Puedo? Sí, toma. Dale a tu hermano. El último para tu hermano. Toma. Pues eso. Se hagan los pinchitos estos. Es que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Pinchitos? Se llaman pinchitos, ¿no? No. De estos de costillitas que haces ahí al fueguito. Pues de eso. A eso sabe. Me he encontrado con esto que no tengo ni idea de lo que es. Ni llora, ¿no? No, no, no. No, no naranja saltando. Sí, pero aquí hay como 35 diferentes. O no sé cuántos diferentes. Y no sé lo que es. Francés. ¿Qué será esto? Francés. Francés. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es para cancar. Ah, viene un chicle. Viene un chicle dentro. ¿Esto es un chicle? Sí, unas pastillas. ¿Y esto? ¿Ves? Pedra, papel, tira. Gudetama. Ah, se llaman gudetamas. ¿Veis esto? Es que es una yema de huevo. Me encantan las yemas de huevo. Pero es que es como... No sé, da penilla. Como que lo vas a matar. No sé para qué es esto, pero mola, ¿no? ¿El chicle para ti? ¿Lo quieres probar? Vale, ahora después voy a echar y si no nos da tiempo. Es verdad. Lo tenemos que dejar para... Es de fresa. ¿Eso qué es? No sé. Parece de fresa. Lo dejamos para luego. Pues esto parece ser un móvil. Un móvil de golosinas. Pero voy a probar a ver si... ¿Vas a hacer una llamada? Sí. Vale, llama. Hola. No, no, no responde, ¿no? Vale, pues parece que lleva como unos caramelitos. No responde. No, son caramelos de diferentes colores. No, no son. Ay, no, espera, mira, que hay que abrirlo de aquí. Como mola. Mira. Ay, mira, espera. No, para, para, para. Que lleva un palillo. Mira. Ah, no. Esto se abre así y lleva un palillo y haces... Esto no pincha mucho, ¿eh? Toma. Y chupa todo el palillo. En vez de hacer así con los dientes, lo chupa todo. Para que los demás no puedan. Una rosa de estos. Toda fresa, lógicamente. Mmm, es... Una mezcla entre... Un chicle. ¿El chicle? Cuérdelo. ¿No se deshace? Eso usa. No sé, no sé lo que es. ¿Esto es caso... ¿Esto es caso para el almirante Xavi? Esto es un caso para el almirante Xavi. ¿No? Una botellita de... No sé, tiene cositas rosas dentro. ¿Esto es? ¿Está pequeñita? Muy pequeñita. ¿Estiércol? ¿Estiércol no? Toma, estiércol. ¿Quieres? A ti te gusta. Estiércol. ¿Y cómo? Espera. Yo qué sé. Tíratelo así. Pero no... Pero en la boca, ¿eh? No lo tienes todas. Ahora hay. Así. Pero tampoco... Pero no lo chupes. Pero no... Claro, no hace falta que lo chupes. Eso es. ¡Oh! ¡Eh, fresa! ¡Oh, pego! ¿Qué bella? ¿Pica? No, se hace una pasta ahí. Muy rara. ¡Eso hace una pasta rara! Es de fresa. Mira, mira. Cuando se humedece, se hace una pasta rarísima. Qué raro. Esto no sé si es para ponerlo encima de algo. Pero está rico. Está rico. De fresa. ¿Es raro? Muy bueno. Sí, claro. Es para comer. ¡Hala! ¡Hala! Y por último tenemos esto que parecen ser unas galletitas. Unas galletitas, pero no sé de qué. Sale un niño ahí en la boca. Sí, pero sale... Un niño con una galleta. ¡Hala! ¡Qué pequeñas! ¿Galletas? ¡Ay, esto huele! ¡Ah! ¡Ostras! ¿A qué me huele esto? A los caramelos del Yayo ese. De... ¡Yayopar! Mira, de café. Esto parece de café. ¿Es de café? ¡Ah, que sí! O de cappuccino o algo así. Ahí está, son muy pequeñitas. No tienen una crema... ¡Sabe a café! Tienen una crema por dentro como de sabor de café. Con leche. ¡Qué rico! Así te tomas el café con leche en una galleta. Así te tomas el café con leche en una galleta. No te hace falta el café porque ya lo lleva la galleta, mola. ¡Mmm! Es muy rico. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado con todos los dulces y los snacks japoneses. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué os han parecido? ¿Te gustó todo? Muy bueno todo, ¿verdad? La mayoría. Menos lo de limón, ¿verdad? O lo que pica. Lo que pica ya. Pero el resto buenísimo, chicos. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. ¿Pero por qué haces eso? Es que no lo sé por qué haces eso. Algún día nos lo explicará. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, nos encantaría que apoyaseis con un like, con un me gusta. Y nada más, jopos y jopas. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!